antes de empezar con el vídeo recuerda que tenemos un torneo que se realizará en noviembre por 100 millones de pokeyenes recuerda visitar mis videos de discos para enterarte de todo y no olvides suscribirte al canal de agua para más contenido muchas gracias empieza el mambo de gente empieza el mambo en la mundial de me toca contra el looks creo que se escribe así me toca contra el mancito como ver que está todo bien todo mal todo contento bueno en mi opinión en mi opinión es un índice chévere y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 esta pelea está interesante pero full interesante la verdad aquí puede pasar varias vainitas oh man y pensé que iba a tirar esa arma esa fue mala mía pero no importa, no importa él no está quemado ya, eso es bueno para él ahhh me quedé muy mal me quedé muy mal me quedé muy mal me quedé muy mal y me quedé muy mal me quedé muy mal y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!